¡Gracias! Estefanía. ¡Hola, Sha! ¡Qué onda! Oye, pues la verdad es que me encantó lo que hiciste con el tema de los seguritos, sobre todo también en la parte trasera, porque le dio como una forma muy particular a tu cuerpo y me gustó. O sea, está bien aplicado, es algo muy barato, que obviamente lleva mucho tiempo, pero que vale la pena porque es algo creativo. La personalidad que tienes en la parte de los hombros está increíble. Me gusta la onda del botín porque está como medio roquerillo. Quizá, obviamente, ya sabes que yo a veces pienso que los focos de atención se pueden llegar a desviar un poco por el tema del cierre que cruza en el centro. Las bolsas, por ejemplo, a los lados no me molestan tanto porque al final, recuerden que todo lo que sean bolsas, sí, pero todo eso les genera un cierto volumen. Entonces, tú le pusiste mucho volumen en la parte de arriba, entonces lo equilibraste bien. Quizá, te digo, nada más ese cierre que cruza se me hace como muy protagónico también, pero en general me hizo que se ve súper, súper padre. Felicidades. Gracias, Sha. Estefanía. Hola, David. Está padrísimo esto que hiciste y sí, en efecto, los seguros, los seguritos estos funcionan muy bien, aunque ojo a la hora de lavarlos, porque para lavar una prenda que tiene estos detalles de seguritos hay que quitárselos, no es tan a la ligera. Me gusta mucho lo que hiciste. Siento que te favorece mucho. Me hubiera gustado más si te hubieras puesto unas medias oscuras, pero es un detalle mínimo. La verdad es que me gusta mucho lo que traes y la propuesta me parece genial. Gracias. Estefanía. Apio, vámonos de fiesta. ¡Vámonos! Mira, sí, una prenda sí, cuando se le hacen este tipo de arreglos con cosas metálicas, mucho es como también con los estoperoles y todo este tipo de cosas que se pueden meter y agregar a una prenda, lo mejor y lo ideal es llevarlo a una tintorería y que ahí se hagan bolas, porque así es como yo le hago y la verdad es que funciona y no hay problema. Aquí me encanta, me encanta esa torera, me encanta cómo se te ve ese color, me gusta mucho este verde esmeralda con este tipo de apliques que le hiciste, le da toda la onda, la falda me gusta mucho. A mí los botines me brincan un poco, siento que un poco de aire me hubiera gustado más que un tacón que se hubiera visto la pierna mucho más alargada y te hubiera funcionado más. Y otro punto a ti y también a todas las personas, a mí algo que me enseñaron y que me ayuda mucho también con la postura es meter la panza, metan la panza, porque hay veces que luego somos como niños chiquitos de que estamos con la panza de fuera, la panza así descendida y entonces no nos damos cuenta y se nos deforma la figura. Entonces ahorita ya que caminaste otra vez es como que ya estoy lista ya y ya metes la panza, pero antes de bebé, como bebé de pancita descendida así y se te ve la pancita, entonces es un poquito de postura y que puede funcionarnos a todos y nos puede dar una mejor proporción, pero me gustó mucho tu propuesta. A mí estoy reteniendo líquidos. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, estoy lista. ¿Listos? Ahora. Trece de calificación, buen trabajo Estefanía, sigue trayendo propuestas. Estefanía, el chico ambiental, está en una hora diferente. Ocho de panel, el soft bar está aquí con la calificación de los jueces. Estefanía, toda primaria elQUkinidad de los jueces ... Gracias por ver el video